¡Hola! En clase aprendí sobre un editor de bloques para la tarjeta Microbit, llamado Maycode. ¿Quieres aprender vos también? En este video te lo cuento. Recordá que dentro del cuadro de herramientas están las categorías de bloques. Cada una de ellas se identifica mediante un nombre y un color. En la categoría Básico podrás encontrar los bloques que te van a permitir realizar programas de baja dificultad, como mostrar texto o números en la matriz de LED. En la categoría Entrada encontrarás los bloques que trabajan con los botones de la Microbit y con algunas funciones de los sensores internos. Al dar clic en Más verás más bloques de esta categoría. Dentro de música descubrirás bloques que podrás utilizar para incluir sonidos en tus simulaciones. Por ejemplo, con el bloque Reproducir melodía pondrás a prueba tu creatividad desarrollando nuevas melodías. En la categoría LED dispondrás de bloques que te permitirán programar los LED de la matriz para que se enciendan o apaguen. Los bloques de la categoría Radio permiten comunicar tu Microbit con otros microcontroladores. Dentro de bucles verás estructuras que te permitirán repetir un conjunto de bloques. En la categoría Lógica encontrarás condicionales, operadores de comparación y operadores booleanos. Con la categoría Variables podrás crear nuevas variables obteniendo tres bloques. El bloque Variable que guarda los valores, el bloque Establecer que asigna un valor a la variable y el bloque cambiar que modifica el valor de la variable. En la categoría Matemática encontrarás operadores matemáticos. Ahora que conoces las categorías, te invito a explorar los distintos bloques de programación que se encuentran dentro de estas. Si querés aprender sobre las categorías que se encuentran en avanzado, te invito a que veas el siguiente video. ¡Nos vemos!